y tengo que decir que hay una imagen en lo de Maradona que hoy me impacta, pero tremendamente que ya las empezamos las podemos empezar a revisar que es la fila para entrar a Casa Rosada impactante pero impresionante, la fila es más ¿sabe con qué lo comparo yo? con la romería, cuando se hace la romería Cartago que usted ve las tomas aéreas de la gente caminando hacia la Virgen de Los Ángeles era una cosa así, no cabía la gente por la calle como dicen los argentinos agarrándome de sus argentinismos se pudrió todo, porque a las 10 horas de visitación en Casa Rosada su familia dijo se cierra esto y no entra nadie más disturbios, conflictos llegó la barra de gimnasia cuando usted habla de una barra en el fútbol argentino es pesadito llegó la barra de gimnasia, se quedó afuera y hubo afuera muchos disturbios y el argentino dice 10 horas para despedir al argentino más amado de la historia 10 horas para despedir al argentino más importante de nuestra historia es muy poco esto fue anoche avenida 25 de mayo sí podemos creo que ir a la actualidad Maradona que ahí es donde tenemos todo el detalle de lo de hoy de la bombonera de la vela de el sepelio de todo lo que lo que ha ocurrido en Casa Rosada también esto es lo de la bombonera el palco de Maradona eso es el palco de Diego anoche estadio apagado y la única luz encendida el palco que tiene Diego Armando Maradona en la bombonera en el barrio de la boca la creatividad del argentino la elasticidad que tiene el argentino a la hora de pensar este tipo de situaciones lo hemos visto previo a mundiales tienen los mejores anuncios tienen las mejores publicidades esto que se sacaron de la mano perdón de la bolsa 1960 guión infinito Maradona Maradona no muere para el argentino es inmortal de hecho el hashtag de tendencia en todas las redes sociales desde ayer es eterno Diego o Diego eterno en cualquiera de las dos esta es la llegada a la vela esto va como cronológicamente esta es la llegada a la vela y toda la caravana los periódicos estos son los periódicos creo que en España si correcto en España esta marca hoy está habiendo digamos portadas en Islas Mauricio portadas de Maradona en Siria portadas de Maradona en Ruanda en Togo en el Congo esto Maradona es yo me voy a atrever a decir esto no hay un personaje tan universal como Diego Armando Maradona ojo un tipo que construyó y edificó su carrera en tiempos de medios de comunicación básicos ni redes sociales ni Instagram ni Facebook ni Trendings ni videos ni Stories es más yo creo que cuando Maradona arranca cuando Maradona arranca y yo creo que lo que estaba era el telegrama ¿verdad? ¿verdad? en el 76 78 y vos ves José digamos hoy algunas fotos ese es Alberto Fernández el presidente de la República Argentina amigo íntimo de Diego Armando Maradona inclusive antes de ser presidente del país vos ves frente al ataúd llorando señores señores de 65 70 años adultos jóvenes de 40 45 años adolescentes niños que no vieron a Maradona nunca en su historia jugar un partido en vivo niños de 7 8 años adolescentes de 15 16 años que estaban naciendo y Maradona posiblemente estaba siendo técnico de Racing hoy las televisiones argentinas hablan mucho de este tema de cómo la juventud respondió sin que llegaran a tener experiencia de lo visto en vivo pero es tan fuerte el lazo familiar y la historia que se va contando de boca a boca que hoy hablaban de eso porque además toda la televisión argentina hoy estuvo en vivo todo el día esa es la imagen del día esta fue una foto esa es la imagen del día que se hizo viral esta fue una foto que se hizo viral y aquí la captan ¿verdad? Rosario la ciudad de Rosario que tiene uno de los clásicos más carniceros del mundo que es Rosario Central contra Newell's All Boys hoy también unidísimo Rosario en una plaza en una avenida famosa popular en Rosario hinchas fermientes de Rosario Central y de Newell's All Boys juntos en el homenaje que le hace la ciudad de Rosario a Diego Armando Maradona estos son los disturbios que se presentan hoy ¿verdad? estos son los disturbios y esto es lo que provoca que tengan que acortar la vela y llevarse el cuerpo prácticamente de inmediato ¿verdad? nueve detenidos a las seis de la tarde leí nueve detenidos lo que vemos en los estadios se traslada digamos a diferentes escenarios son apasionados desbordados el argentino es fundamentalista del fútbol es un talibán del fútbol el argentino para el argentino está el fútbol y después está la comida aquí es cuando ya sale el féretro rumbo a a Bellavista que es el lugar donde está el 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 cementerio y bueno tomas en diversos lugares esto creo que es Nápoles esto es Nápoles de Diego Armando Maradona precioso mural si esto fue en Nápoles gracias Diego Armando Maradona esto creo que ya es Barcelona me parece que ya es Barcelona donde hay dos estadios que se llaman Diego Armando Maradona el de Argentinos Juniors y ahora el de Nápoles si y aquí tienen ustedes también esto estos son tributos algunos tributos en las afueras de la bombonera también y esto que están observando ustedes que locura ¿a dónde es eso Montenegro? esto a ver sí aficionados eso es alrededor del mundo no noto claro el lugar pero sí parece India eso sí yo ya por la test de los de los muchachos que están ahí bueno esas son algunas de las imágenes alrededor de de la figura de Diego Armando Maradona subieron de precio en Amazon subieron de precio los libros biográficos de Maradona el que tiene usted el que tiene usted Montenegro yo soy el Diego andaban hoy en precios de 150 200 dólares los libros de Maradona las camisas de Maradona ascendieron también un 300% su valor habrá que ver dentro de cuánto se mantiene esta ola de inflación de productos que tienen que ver con Maradona en Argentina hay clínicas de tatuajes con citas hasta diciembre del otro año para hacerse tatuajes de Maradona qué locura sí yo estaba recordando hablaba José de la muerte de de la princesa Diana la muerte de Michael Jackson la muerte de Juan Pablo II la COVID por lo estrepitosa por lo estrepitosa que fue pero ninguna de esas causó lo que hemos visto estos dos días alrededor del mundo alrededor del mundo creo que no quizás impactó impactó la de la princesa Diana pero no no provocó por lo inesperada aparte era otra época era otra época sí 97 yo recuerdo eso fue una semana donde el domingo jugamos eliminatoria en Estados Unidos en Portland yo recuerdo la noche previa que el partido en Portland donde la televisión estadounidense transmitía en vivo en la madrugada por la diferencia horaria el sepelio de la princesa Diana y luego en el día jugamos contra Estados Unidos aquel partido que perdimos 1-0 con gol de Tabaré Ramos partido domingo y la muerte de la princesa Diana sábado no, no, no había sido ya mucho antes pasaron unos 3 días y vino después el sepelio no muere el sábado antes de ese partido no, no, no de hecho ella muere en Francia y luego el traslado al cuerpo hubo un vela hubo muchas hubo como 3-4 días recuerdo uno siempre liga todo el fútbol recuerdo que la noche antes estábamos viendo noticias de la princesa Diana y al día siguiente jugaba nuestra selección nacional la noche antes era el día del sepelio de Inglaterra ahí es donde pasa todo la de Juan Pablo II fue muy fuerte también pero de nuevo son muertes y esta Diego también creo que es una muerte esperada o sea no te agarra de sorpresa como la de Mohammed Ali de hecho Platini lo decía hoy Platini decía como la de Kobe estaba esperando la muerte Maradona en el sentido de que tanta enfermedad tanta situación de su cuerpo tanto maltrato físico se veía mal los amarados en los últimos tiempos se veía mal Bilardo no sabe todavía le cortaron el cable a Bilardo y le dijeron Don Carlos se cortó el cable hay una avería porque Bilardo está en un departamento con un enfermero porque también está mal de salud dice Don Jorge Bilardo su hermano que si le dan la noticia le estalla el corazón ¡Gracias por ver el video!